SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS Hola Raimundo, con el gusto de saludarte, recibe un saludo de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas para ti y para todo tu radioescuchas que hacen un esfuerzo también titánico todos los días por mantener informada la población y más en estos momentos de mucha discusión política nacional y hablar sobre el Sindicato Mexicano de Electricistas es hablar de más de 100 años de historia y de lucha en este país cuando empezó el sector eléctrico en México, los que llevaron la electricidad a las casas habitación fueron los trabajadores de este gran Sindicato Mexicano de Electricistas en la orden para empezar esta entrevista que seguramente será de interés para todos los mexicanos Martín, conocemos la historia, ahora sí que han tenido cortos circuitos el Sindicato no nos vamos a remontar, ya vamos a hablar de lo actual han pasado momentos difíciles pero vamos a hablar de lo actual, del presente y sobre todo del futuro Martín, la semana pasada un evento importante afuera de la presencia de la República Martín Esparza, secretario del Sindicato, estuvo ahí con sus agremiados creo que tuvo contacto con la presidencia, a qué fue Martín Esparza precisamente a Palacio Nacional y qué fue lo que obtuvo Si es importante mencionar a todos los que nos están escuchando el Sindicato Mexicano de Electricistas viene de una lucha de más de 11 años derivado del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro del usurpador Felipe Calderón recordemos que Felipe Calderón se robó las elecciones en el 2006 que fue impuesto por las empresas multinacionales la clase política y económica de este país y a partir de su llegada al cargo como presidente de la República que se eligió como el presidente del empleo resultó pues un presidente vinculado al crimen organizado no es casual que su secretario de seguridad pública, Genaro García Luna hoy esté preso en la cárcel de Nueva York por su vínculo con el crimen organizado entonces en ese momento, en octubre del 2010 prácticamente Felipe Calderón estaba muy vinculado al tráfico de drogas a Estados Unidos el 11 de octubre del 2009 fue cuando decretaron la extinción de luz y fuerza del centro hubo una toma armada y militar de más de 35 mil efectivos que entraron por la noche encapuchados por lujo de violencia ocupar nuestros centros de trabajo no hay antecedentes en el país ni en el mundo del despido de un día para otro de 44 mil trabajadores y también una afectación a más de 250 mil empleos que se tenían de todo el proceso que hacíamos, indirectos, empleos indirectos entonces estamos en un escenario donde nos hemos sostenido nuestra lucha por defender nuestra organización sindical afortunadamente la mayoría de los trabajadores que nos quedamos a luchar por conservar el sindicato, nuestro registro nacional de industria hoy podemos decir que logramos mantener al sindicato mexicano de electricistas su registro nacional de industria podemos firmar contratos colectivos de trabajo con cualquier empresa de ramo en cualquier parte del territorio nacional y fuimos a Palacio Nacional donde hoy despacha el presidente de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador porque él fue muy solidario con nosotros a un año después de la extinción de luz y fuerza del centro de este acto autoritario y fascista él a un año después de haberse cometido este despido injustificado nos mandó una carta de solidaridad el 10 de octubre del 2010 diciendo que una vez que él llegara a la presencia de la república pues iba a luchar por restituir las fuentes de trabajo de todos los trabajadores del ESME su contrato colectivo de trabajo incluso lo puso en el documento que nos envió que estaba dispuesto hasta a restituir a luz y fuerza del centro y lo firmó como presidente legítimo de este país nosotros hemos acompañado la lucha del presidente desde el 2006 o un poquito antes cuando empezó todo ese conflicto de Vicente Fox en contra de él para deponerlo del cargo como jefe de gobierno de la Ciudad de México ese desafuero donde salimos a gritar no al desafuero miles de electricistas estuvimos ahí después en la elección del 2006 después en el 2012 y hoy que ya está la presencia de la república lo único que estamos haciendo es decirle al presidente aguantamos nosotros llevamos más de 11 años y nos cobraron la factura los neoliberales la extinción de luz y fuerza del centro fue el preámbulo para la privatización de la industria eléctrica fue el preámbulo para la reforma laboral que hicieron desde el famoso pacto por México para acabar con los contratos colectivos de trabajo y ocupar una figura laboral que es a través de empresas de intermediación que se llaman on sourcing que es una subcontratación donde los trabajadores no tienen acceso más que a un salario mísero sin prestaciones como las que establece el seguro social o prestaciones de un contrato colectivo de trabajo entonces fuimos el pasado jueves al palacio nacional porque hemos acordado en nuestra asamblea general del sindicato que cada 11 de cada mes vamos a ir a visitar al presidente de la república para decirles son más de 11 años de lucha de resistencia lo único que estamos pidiendo es la reinserción laboral de miles de trabajadores altamente especializados para poder mantener el suministro de energía eléctrica en la zona más importante del país porque hoy vemos que las funciones de los trabajadores están usurpadas por puras empresas contratistas que no tienen una misión que no tienen un objetivo claro y no tienen ese sentido de pertenencia de mantener la continuidad de un servicio que para todos los mexicanos es estratégico y es del desarrollo económico de este país a eso fuimos entregamos ya una carpeta de donde consideramos puedan entrar nuestros compañeros y también hemos sido claros con el gobierno de la república el presidente como lo ha dicho en sus mañaneras está por fortalecer a la comisión federal de electricidad estamos de acuerdo pero también es claro que la ley federal del trabajo establece que cualquier empresa de esta naturaleza pueden estar los dos sindicatos el SUTER en su zona de atención y el ESME en la zona histórica de que siempre hemos estado aquí contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestro país Martín, muy claro el mensaje sí, para que el auditorio lo sepa el sindicato mexicano de electricistas es la zona que les corresponde la zona centro de la república mexicana la zona metropolitana y lugares y identidades aledañas Martín, ¿dónde quedó? ¿hasta dónde va esta cita del pasado jueves? ¿cuál fue la respuesta del gobierno federal a la petición que ustedes hicieron? Sí, es importante señalarlo que en reuniones anteriores en la Secretaría de Gobernación que es a la que ha nombrado para que coordine a las demás secretarías de Estado y poder llegar a un acuerdo en meses anteriores ya la Secretaría de Energía nos había solicitado que entregáramos una propuesta de reinserción laboral la hicimos convocamos en nuestro sindicato a un censo para identificar a todos los trabajadores desde su edad dónde viven qué habilidades tienen qué carrera tienen cuántos años trabajaron y en qué departamento en Luz y Fuerza del Centro ya lo hicimos entregamos una propuesta que son 15.351 trabajadores prácticamente especializados especializados todos todos especializados desde producción que es la generación de energía eléctrica transmisión mantenimiento a subestaciones de potencia y de distribución redes aéreas redes subterráneas toda la parte administrativa y la parte comercial porque Luz y Fuerza del Centro hacía todas las actividades aquí teníamos una gerencia de construcción una gerencia de fábricas y talleres teníamos una gerencia de distribución una gerencia comercial teníamos todo hacíamos todo o sea nosotros no dependíamos de empresas contratistas como la Comisión Federal de Electricidad que hoy si volteas a ver a la CFL es empresa que más subcontratación hace en todo el país más del 60% de las actividades en CFL son puro contratista entonces decimos no puede ser que a estas alturas a más de dos años del gobierno sigan esas empresas contratistas usurpando nuestra zona y nuestra materia de trabajo el objetivo es desplazar a esas empresas contratistas recuperar nuestra zona y nuestra materia de trabajo que nos corresponde legalmente Martín nos quedan unos cuantos minutos que sucede cuánto tiempo le van a dar de respuesta cuánto tiempo le van a dar para que el gobierno federal responda y de acuerdo a como ustedes vean las cosas que sigue si lo que nosotros ya hicimos oficialmente es la entrega de esta carpeta de la inserción laboral mediante un documento que va dirigido al presidente de la república porque también es importante señalarlo desde que llegó esta administración pues nos dieron de baja a todos los trabajadores del seguro social una conquista que habíamos logrado en la lucha de resistencia para la salud médica de nuestros compañeros y sus propias familias entonces el punto número uno es recuperar la atención médica para todos los trabajadores sus familias y además en el marco de esta pandemia hemos señalado que ya hay varios compañeros que han perdido la vida lamentablemente o sea sin atención médica y que con la pandemia y sin empleo ¿cómo te atiendes? y el otro es el tema de la reinserción laboral les dimos de plazo un mes de aquí al 11 de abril si no hay respuesta pues más compañeros estaremos yendo a Palacio Nacional a decir al presidente señor presidente le entregamos ya esta propuesta su personal que tiene atención ciudadana que es la licenciada Patricia Ramírez nos la recibió fuimos testigos todos de que el jueves que entramos a Palacio Nacional la carpeta la entregamos el oficio lo entregamos tenemos el sello de recibido y se le fue turnado ahí de inmediato al funcionario que se presentó de la Secretaría de Energía entonces creemos que de aquí a un mes tenemos todas las condiciones de poder avanzar en esta mesa de trabajo y resolver el fondo el fondo de este conflicto que ya es un tema más político que jurídico económico es un tema político y está en sus manos del presidente de la república poderlo resolver Partido Congar nos despedimos del auditor que nos escuche a 55 ciudades del país ¿cuál es el mensaje que le da el secretario general del sindicato electricistas de México? si el mensaje que les damos es que tenemos más de 11 años de luchar en contra de esta arbitrariedad que hizo el gobierno Calderón que también lo hizo con la complicidad de los ministros jueces y magistrados del poder judicial y esa clase política gobernante que estuvo en su momento desplazara 44 mil trabajadores con una fuerza de trabajo especializada hoy vemos todos los apagones que ha habido en las regiones en todo el país y en Luz y Fuerza eso no se veía todo lo que nosotros le decimos a los usuarios porque fuimos víctimas de una campaña de linchamiento en contra de los trabajadores pero todo lo que aprendimos en Luz y Fuerza del Centro hoy queremos recuperarles esa garantía de que cada trabajador es especializado para mantener la continuidad del servicio público de energía eléctrica pero sobre todo también estamos impulsando que haya tarifas justas que haya una tarifa social porque esos recibos locos de Georgina Kessel en su momento se continuaron con Pedro Joaquín Cotwell y hoy continúan con el director de la Comisión Federal de Electricidad y eso no puede ser y más en una crisis financiera yo creo que todos estarían dispuestos a recibir un servicio de energía eléctrica de calidad pero también a un precio que se pueda pagar gracias por esta oportunidad ojalá podamos tener comunicación con usted con su gremio por supuesto y si a nombre creo que de muchos mexicanos en particular que vivimos al centro de la República Mexicana que falta nos están haciendo gracias muy buenas tardes buenas tardes Raimundo a ti y a tu auditorio gracias por darnos este espacio a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas gracias 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 por ver el video.